Arco, arco, saca Cerro y recién se acaba de mandar una atajada en tres tiempos, Brito, porque el pique no lo favorecía. Recoge y saca abierto el toque para Luciano Rodríguez, enseguida voy con Cerveto. El toque llegó de Luciano hacia atrás, fue pelota para Martirena. Despejaba pero la limpia Cerro, genera un ataque con Cristian Pizón. Ataca por la izquierda, viene el centro, viene Lucas Franco, está, viene, viene. ¡Viene! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerro! ¡Gol de Cerro! Allí está el tanto convertido por Lucas Franco. La jugada de Tizón por la punta izquierda, vino el centro y allí trastabillaron los zagueros centrales de Liverpool. Le quedó boca de jarro para tirar a Lucas Franco, preparó, apuntó, tiró. Y la cuela contra el ángulo superior izquierdo del golkeeper Brito decretando Cerro. La apertó el escorro, los 10 del complemento Cerro, aquí en el tronco y fuerte de local. Le gana por 1 a 0 al líder de esta serie del campeonato intermedio Liverpool. Cerro consigue el gol de la apertura, Lucas Franco autor, 10 del complemento, Cerro 1, Liverpool 0. Le reventó el arco Lucas Franco a Brito, realmente lo mató el jugador que ingresó casi en los minutos finales del primer tiempo. Otra vez Tizón haciendo la diferencia en base a velocidad por la banda, por la banda izquierda. Manda al centro el descontrol de la última zona de Liverpool. Está baja la defensa Negriazul, le dejaron la pelota a disposición de Lucas Franco que le reventó el arco a Brito. Está ganando el albiceleste cuando Liverpool era mejor. Que es man es, que es man.